¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a jugar Moustache. Este juego de música súper entretenido y divertido que les va a encantar a toda esta gente. Pero, pero, ¿qué es? Pero mira que es su pulmenta intro. Son Whale Poppers. Live Action. Live Whale Popper. Que se pueden conseguir. De acuerdo, vas cumpliendo las misiones. Y pues bueno, vamos a comenzar. Y este es mi personaje que desbloqueé. Está súper chido. Está súper genial. Y ahorita vamos a tocar unas canciones que ya elegí. No. Creo que así sí. Las elegí. No porque sea fácil, sino que me gusta la intro. Esta canción me gusta. Sino que me gusta pues la, las canciones. Por eso. Uy, esta está buenísima. Vamos a jugarla. Vamos a comenzar el video con esta canción. Se llama Night Wonder. Y es de Shinsuke Remix. Shinsuke Remix. Y este es el Whale Popper que está genial. ¡Ready, go! Comenzamos. Y yo. Hey. Hay que darle todo a su. Un permacare. Concentration. ¡Viva! 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 ¿Lo sentís súper súper potente? ¿Estamos en grado? ¿Estamos en master? ¿Perdí 10? ¡Estamos en master! ¡Viva! ¡Estamos en master! ¡Lol! ¡Y se quedó los puntos! ¡Viva! ¡Estamos en master! ¡Vaya equivocación de miedo! ¡Viva! ¡Vamos a una heart! Porque... ¡Más de play! ¡Se quedó un poquito fácil porque... Son las primeras canciones, las primeras canciones son... ¡Más easy! ¡Suscríbete! 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 ¡Dististo! ¡Lo tenemos con un full combo! ¡Tu madrame el cuerpo no! ¡утствia mi cuerpo! y nos dan dos carnillos no sé para qué personajes no, es para esta buenísima esta canción vamos a darle canto aunque va a estar difícil va a estar difícil porque ya son las canciones más las que ready go 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 ¡Viva! Se me fue un fantasmita Se me fue a un chico ¡Viva! ¡Viva! esta perrisimo he terminado una vez una vez una vez una vez de basura Oni-chan, ¿qué ves? pero me gustó mucho la canción así que vamos a darle like y luego vamos a seguir jugando porque está buenísimo a las primeras canciones cuando comienzas el juego te dan esta canción y esta canción está buenísima pero vamos a irnos con esta está buena tiene muchas canciones buenas este juego de moustache es music disfruta la canción chico y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 Es muy buenisima, pero... ¡Pumbo! Es que me gusta la chica de enero ¡La cagué! ¡No! ¡La cagué! ¡Muy combo! ¡Mada el cuerpo no está atentado! ¡El fuuuy combo! ¿La cagué? He escrito por admirar la belleza de la chica de enero La chica de enero La chica de enero está hermosísima Por si no la conocen Es esta Está buenísima Espero desbloquearlo, pero no sé... Todavía no he investigado cómo Eso ya lo tocamos, ¿no? Sí Hay una canción que quería... Tocar Ahí está... Vamos allá... Aquí aparece la chica de enero otra vez... Music Ready... Go Go Ellos Go Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Dios, está perrísimo ¿Una? ¿Una está bien? ¿No creen? Vamos con esta Vamos con Heart, nivel Heart nivel Heart Music, ready, go Heart Are you ready? ¡Suscríbete al canal! 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 What is I? Cante esa canción Vamos a jugar otra vez situs pero después de siguiente vídeo porque de hecho ya los desbloqueamos ya desbloquee para pasar al siguiente nivel lo que estoy esperando pues para subirlo en vídeo situs me encanta lo he dejado un poco porque estoy probando nuevos juegos moustache es uno de ellos no hay de qué sentirse culpado esta canción me encanta junto con la de nike nike wonder pero vamos con el último y nos vamos así que espero que les haya gustado este vídeo porque a mí me encanta estar jugando creo que me pasé de la media hora pero no hay problema la verdad no sé pero qué pasa se intenta muslar Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!